Habíamos prometido que ni bien llegaran las formaciones que van a ser destinadas a la línea General San Martín y vamos a disponer parte de estas formaciones para mejorar la línea Mitre. Bueno, hemos hecho las primeras pruebas en el día de ayer, han sido absolutamente exitosas. Esto nos va a permitir mejorar una línea que tiene enormes dificultades con respecto a la frecuencia, al estado del material rodante. Nosotros somos conscientes de eso, por eso la Presidenta decidió la compra del material rodante íntegramente nuevo para el Mitre, que son 30 formaciones de 6 coches cada uno, pero van a estar llegando a mediados del año que viene. Mientras tanto, estamos poniendo estas nuevas formaciones que en este caso van a empezar a funcionar. Calculamos en los próximos 30 días y van a mejorar la frecuencia y por supuesto la comodidad de los pasajeros en el ramal Retiro José León Suárez. Creo que es una vergüenza, creo que la policía metropolitana está para cuidar a los ciudadanos y no para reprimir a trabajadores. El hecho que ha sido de público conocimiento que ha ocurrido en el Parlamento es realmente una vergüenza. Como es una vergüenza la actitud que tiene la oposición. Hemos llevado a discusión una reforma judicial que tiene como objetivo acercar la justicia a la gente, mejorar esta justicia que no funciona como los argentinos quisiéramos que funcione. Y hemos ganado una votación claramente, hemos mostrado que tenemos una mayoría. Y bueno, la oposición lo que tiene que aceptar es aceptar que el oficialismo tiene esa mayoría y que ellos tienen otras ideas frente a lo que harían en materia de reforma judicial. Nosotros lo respetamos, pero no lo compartimos. Y creo que este tipo de actitudes, el no aceptar que el oficialismo tiene una mayoría clara en el Parlamento, no contribuye para nada a la defensa de la República, de las instituciones, del diálogo del que tanto pregona la oposición.